Mis queridos macabros, bienvenidos a este gameplay para el canal. El día de hoy, a petición de ustedes, esta vez tendremos un gameplay con Sim, pero va a ser uno especial, ya que me han pedido que juegue con el talento de Ardor, el que considero que es el peor talento de Sim, y además jugar con una baraja que te permita tener la mayor cantidad de vida posible. En este caso tenemos esta baraja de aquí, en la cual, bueno, se la voy a dejar por aquí por pantalla si la quieren, aunque realmente no es la mejor forma de jugar así, pero vamos a estar probando a ver qué tal se iría, o qué tal estaría jugar así, de esta manera. En este caso la baraja se centra en velocidad y un poquito de vida máxima, un poco estándar hay que decirlo, pero sobre todo intentando aumentar esa vida máxima, que va a ser que Sim pues tenga una cierta ventaja de cierta manera. Ahora, en la tienda de objetos, a día de hoy, podríamos decir que veterano también afectaría el ítem y a día que te curases más, pero realmente no te afecta demasiado, tampoco te beneficia del todo, así que yo diría y creo que sería mejor comprarte matar para curar, y vamos a ver por qué. Ahorita lo van a estar viendo, la agilidad claramente, porque Sim, a pesar de que puede ser bueno o puede ser un flanco molesto, siempre le hace falta velocidad, claramente. Y de hecho la baraja es lo que se trata o lo que intenciona como tal, ya que es un flanco, y la verdad es que para ser un flanco Sim, sobrevive muy bien, pero tiene muy poca velocidad en su kit base como tal, cosa que vamos a ver si nos sale bien la cosa. Además, eso hay que decirlo, que no tenemos el daño extra como tal que nos puede ofrecer el otro talento de Sim, que bueno, prácticamente meta solamente porque te ofrece más daño. Es que literal, los talentos de Sim no son como que muy presentables, como tal aquí a la gente. No son precisamente muy utilizados, pero ese talento sí es bastante mejorcito. Vamos para acá. Qué bueno que hay barandal, porque si no me hubiese salido ahí, me hubiese troleado la verdad. Ahí ponemos esto, ni todo el... Necesito... ¡Ay, ay, ay, el ardor! Buenísima, buenísima. ¿Me salgo por el ardor? Pues oye, a ver, me curé unos 500 de vida con el ardor, eh. Si se dieron cuenta... O sea, te sirve... Para algo te sirve el ardor. Pero quiero combinarlo, sobre todo yo, con el matar para curar. Matar para curar y ardor. Como tengo la carta esa que me quita el cooldown como tal, de esta habilidad, presiento que puede ser una buena idea. La verdad que decirlo, presiento que puede ser una buena idea. Está por aquí. Muerto bien, y me pongo esto, y así me acabo curando. Oye, no me disgusta, eh. No me disgusta eso, sí. Creo que... Creo que tengo la carta. A ver, déjamelo checo. Dejame ver si es cierto. Pues no, no tengo la carta. Pensaba que tenía la carta que te rocía el cooldown. Pues no, la acabo de trolear. A ver, me acabo de dar cuenta. La carta... No creo que sea tampoco tan malo esa forma de jugar. Sí, porque... Está bien lo del avance librioso. La que te recarga el avance librioso constantemente. Está bastante bien esa carta. Pero la verdad es que yo preferiría... O sea, yo la preferiría como tal, ¿no? Para spammear aún más el talento. La preferiría porque si no me voy a tener que llevar a Cronos ahorita, básicamente. Porque yo pensaba que la tenía. No sé a dónde voy sin tenerla. Pero oye, me salió bien la jugada, eh. A pesar de todo. A pesar de todo, me salió bien la jugada. Bien, me stunía el Damba. No pasa nada. Tenemos aquí el ulti de la... De la... Furia. Uf, se me salvó una maldita bala. Se me salvó una maldita bala. No sé dónde quedó, eh. La tengo que... Bueno, la voy a dejar pasar. Que se ha de haber curado ya. Así que no me va a convenir mucho estar perdiendo el tiempo con ella. Recuerden no perder el tiempo tanto con esa gente cuando la vas a perseguir. Sí, intenten ver si la pueden matar. Obviamente, pues, llevársela, ¿no? Pero, si ven que no es posible del todo... Bueno, no sé qué hizo la Betty. Pensé que iba a venir por mí. Si no es posible del todo, mejor... Déjala pasar porque a veces el estar intentando dispararle a esas personas no te va a convenir del todo. Hay que decirlo. Bien, ahí se muere. ¿Nadie viene a por mí? No. Voy a poner esto. No tenemos gile. Voy a intentar pushar yo. Estamos los dos blancos. Increíblemente. Estamos los dos blancos. Voy a ir tú a ver qué sale con esta... Con la Inara como tal. Por cierto, he visto que han pedido algunos gameplays. Voy a hacer poco a poco. Recuerden que pueden pedirme los gameplays que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Voy a intentar jugar con ellos. Con los que pueda jugar. Con los que vea más viables. O que pueda, como tal, desempeñarme bien con ellos. Los voy a intentar estar trayendo. Y van a tener ahí variedad, básicamente. Para que ustedes mismos participen en ese tipo de gameplays. Y que vea cuáles son los que más ustedes requieren. Ya saben que sí. Los más likeados seguramente son los que más intentaré traer lo más rápido posible. Claramente. En este caso, me pidieron varios. Y uno de ellos fue este de Zin. Que no sé por qué querían que jugara con este talento. Supongo que por saber si se podía hacer viable. Y pues... A ver, técnicamente es viable. Porque los talentos de Zin. No es que afecten mucho al campeón como tal. Hay que decirlo. O sea, el campeón sigue siendo bueno. A pesar de que tenga o no talentos. El que lo hace de cierta manera mejor es el de Yomi. Y solamente por... Porque le da más daño. O sea, no tiene... No tiene otro mayor misterio. Hay que decirlo. No tiene mayor misterio. Uy, ese sí me dolió, eh. Ese es Nipazo. Sí que me dolió. A ver. O sea, ¿nos vamos a morir? Yo casi me muero. Me salvé con la cura. Cuidadito con eso. Y bueno, acabamos sin empujar. Pero... No me muerto, ¿no? No me muerto en toda la ronda, eh. Cuidadito con esto. Cuidadita con esta partita. No me muerto en toda la ronda como tal. Y me ha salido bastante bien. A ver, yo me llevaría esto y me llevaría a Kronos. ¿Por qué? Yo pensaba que tenía la carta esta que te rocía el cooldown. Cada vez que matabas a alguien o que asistías a alguien. Pensaba que tenía la carta que me rocía el cooldown de la F. Este de aquí. No sé por qué. Se me pasó de alguna manera. Hice la baraja y se me olvidó de por medio. No sé qué me pasó. Pero bueno, por lo menos tenemos bastante velocidad que decir. O sea, tenemos el escape como bufeado. Este escape está bastante bien. Así con cartitas. El contra también para tener velocidad. También viene bastante bien. O sea, las cartas de Sin son muy abusivas. O sea, hay que decirlo. Son muy abusivas. Y sobre todo la velocidad como tal. Porque ya saben que para mí ese campeón es muy estúpido. Como que la gente lo infravalora. Realmente. Vamos a quitar eso aquí. Que me voy a meter otro snipe paso. Efectivamente. Qué bueno que me puse esto, ¿eh? Y la verdad es que viene bien. Porque por lo menos te curas. Te da esa cierta pequeña ventaja. Digámoslo así. Si es que quedemos de malo como una ventaja. Esta se muere bien. Tenemos que matar para curar al 3. Y ahora sí se va a sentir, ¿eh? Hay que decirlo. Ahora sí se va a sentir matar para curar al 3. Ahora sí. Vamos a tener bastante más ventaja. Uy. Eso sí me dolió. Voy a ir para atrás. Me voy. Voy para allá. No me va. Bien. No estoy dejando que me dé. Es lo que quiero. Es lo que quiero. Que no me pueda dar. Se va a morir, ¿eh? Se va a morir. Se muere. Se muere. Le meto counter y se muere. Efectivamente. Buena jugadita, ¿eh? Hay que meterle counter. ¿Recuerden eso? Hay que meterle counter a la gente cuando va a tirar loti de sim. Porque muchas veces pasa que te olvidas del counter. Y te acabas no siendo efectivo por eso. XC. XC, la tipa. Oye. Sale muy bien, de verdad, ¿eh? Sale muy bien el avance nervioso con mata para curar. De verdad. Mata para curar en los flancos es beta. La furia como que no se entera mucho, la verdad. Yo esperaba una cura. Pero la verdad es que... Verga. Ahí sí me dejó un poco jodido, la verdad, ¿eh? Me voy de aquí. La tengo un poco jodida la cosa. No sé dónde estoy. Sinceramente, estoy disparándolo por disparar. Increíblemente capturamos. Buena. Pues, oye, no estuvo tan mala jugadita, ¿eh? No estuvo tan mala jugadita. Cuidadito que está mal dama aquí. Cuidadito. Se quedó una bala, ¿eh? Bueno, ya no. Inmortal. Llevo inmortal, ¿eh? Cuidadito con esa partida. Me está saliendo de re bien. Hay que decirlo. Me está saliendo de re bien la partida. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Necesito más curación. A ver. Hay que decirlo que también me vino bien el llevarme de esta manera de jugar. Porque es una furia, ¿saben? Una furia usualmente no tiene el healing necesario para aguantar a todo un team. Eso hay que recordarlo. De hecho, tenemos varias filas por el canal. Las cuales pueden ir a ver para que sea una idea de cómo es el meta actualmente. O cómo considero yo que es el meta dentro del juego, en la actualidad. Está por atrás el CX. ¿Ya se murió? Bueno, también por la parte de la EVA. No. Por lo menos me tocó un buen equipo. Hay que decirlo. Me tocó un buen equipo que me está apoyando de cierta manera. O sea, no son malos. Por lo menos la furia es la que más veo que le cuesta como que curar. Uf. Por poquito y me muero otra vez. Le cuesta, la verdad. Le cuesta la furia. Pero a pesar de ello, como les digo, tenemos cura propia. Entonces no tenemos mucho problema con eso. No tenemos mucho problema con eso. Bien. Me hago para atrás. Perfecto. Salió bien. A pesar de que me asunió, me pude alcanzar a ir para atrás. Necesito... Buscó una manera para entrar básicamente por detrás. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. El común dios, eh. Cuidadito. Cuidadito. Oye. A ver, no se lo van a negar. La primera vez que juego con Sin. Eh, al día de hoy. La primera vez que juego con Sin. La primera partida. Y me está saliendo re bien. Me está saliendo muy bien. Lo tenemos complicado aquí en el tema del spawn por... El tema de que no puedo pusharles ahí arriba, ¿sabes? Yo ahí sí la tengo complicada. Pero podemos sobresalir de todos modos. Lo que les digo. O sea, tengo un poco de healing para cuando me cuido. Me escondo un poco. No puedo hacer nada de daño. Perfecto. Me puedo cuidar. Y puedo tener bastantes... Bastantes buenos números. Básicamente. Bastantes buenos números. Ahí está. Eh, se me... Se me quitó justo el contra cuando se me puso... Cuando explotó la granadita esa. Increíble. Increíble. ¿Qué hace la Betty? ¿Qué me... Nos quiere matar? A ver, yo me iba a salir a la ulti con esta. Bien. Le hacemos la misma. Recuerden, siempre, por favor, métale un disparo antes de que le metan la ulti de Sin. Siempre, por favor. Porque si llega el healer y de cualquier manera los cura, se van a arrepentir. Se van a arrepentir porque no lo van a acabar matando. Además de que no te va a... A un personaje de 2200 de vida, no lo mata con la ulti solamente. Tienes que llevarte sí o sí. Eh... Oh, cuidadito, cuidadito. Uy, uy, uy. Vamos a irnos para atrás. Me salvé. Es lo que les digo. Este personaje tiene tanta cantidad para salvarse. De verdad. Que es que es increíble. De verdad que es increíble. Me voy para atrás otra vez y me salvo. Es que de verdad, o sea, es una estupidez esto. De verdad se los digo. Es estúpido la cantidad de... 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 De formas para salvarse que tiene Sin. Y eso que llevo solamente que no nos salúno. Y no tengo baraj... No tengo cartas para reducir nada, realmente. O sea, todo lo que tengo en la baraja es velocidad. Velocidad y la curación. Digo, perdón, y la vida máxima. Que es lo que me está haciendo aguantar bastante mejor. Lo veo bastante bien, eh. Vamos a llevarnos cronos otra vez, nuevamente. Me puedo llevar agilidad. Estoy pensando si ya me arranca vida. Aunque... No, no me lo voy a llevar. No me conviene ya llevarme a arranca vida. Arranca vida es muy de early. La verdad es que ya no te... Ya no me conviene, sinceramente, llevarme a arranca vida. Eh... Mejor esperar a que tenga ya el 90% del cauter. Y ahí sí ya tendríamos más o menos nivelado la cosa. Porque la verdad es que la furia... Ah, bueno, es que es exterminar también. La furia va a exterminar. Y se nota que hace falta cura como tal en el equipo. Pero bueno, por lo menos la gente se llevó la curación. Porque era el último que faltaba. Hay que decirlo porque luego la gente... No suele llevarse cosas que... Que hacen falta. No sé para dónde tiró la ulti, la verdad, el maldamba. No sé para dónde lo tiró. Voy para acá. Está todo muy solo en el punto. Voy por este lado porque del otro lado no puedo avanzar. Está ley nara. Está ley nara de ese lado. Voy a intentar... Cuidadito con esto. Me tengo que ir de aquí. No sé por... No sé ni cómo me salí, la neta. Eso fue muy random, la verdad. No se los va a negar. La cosa de saber de los mapas, eh. Tanto tiempo de jugar... Me sirvió para esto. Me sirvió para este escape tan épico que hice ahí. Buenísima. Me llevo la curación. Muy buena. Con lo que tengo... Necesito llevarme kills para llevarme la cura. La verdad que decirlo. Me voy de aquí. No sé por qué no se me activó el de este. Me la iba a llevar para asegurar la cura, básicamente. Le tiré la ulti. A lo mejor me la voy a ver guardado. Pero la tenía que matar. La tenía que matar sí o sí. No quiero que me maten. Es lo que quiero. No quiero que me maten. Necesito healing. Grande, grande. La furia grande. Me curó bastante bien ahí. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Bien. Wey, es que de verdad es increíble. Por favor. Matar para curar meta. De verdad. Cualquier flanco. Tiene que llevarse a matar para curar. A menos de que existe sí o sí. El arranca vida. Sí o sí tiene que ser. Matar para curar el mejor. El mejor ítem. No me lo creo. Me mató un esnipazo. Me metió en la cabeza el esnipazo, ¿verdad? No, pues no. Me lo metió normal. Ay, no puede ser. Primera vez que me maten en la partida. Primera vez. Después de todo. Me acabo matando después de... La segunda ronda, literal. O sea. La verdad es que ha sido bastante buena la partida. Me voy a tener que llevar a ancora. No me voy a llevar veterano. Aunque. A ver. Me convente de llevarme veterano. Pero. Uf. Creo que me pediría a ancora solo. Porque necesito más curas, básicamente. Y poderle sticks. No puedo otra cosa. Voy a desmarcar que están por detrás. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. No me ven. XD. Pasé a un lado del maldamba. Como si nada. A ver. Estoy por detrás. El problema es que necesitamos entrar. Vamos a intentar hacerme con esto. Para. Hice over time. Yo ya hice over time. Yo ya hice mi cometido. Necesito healing. Please. Dame healing. Please. Furia. Gracias. 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 Ahí no salió bien. A ver. Le quiero dar al maldamba. La verdad. No se los voy a negar. Para asegurar. Ahí también la tiré un poco extremista a la ulti. No se los voy a negar. A ver. Prefiero asegurarla. La verdad. No se los voy a negar. Que a. Que a. No acabarlo matando. Eso es algo. Algo que la verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo hicimos bastante bien. Le remontamos ahí el punto. No pueden capturar. Ah. Por el momento. Los enemigos. Le remontamos ahí el punto. Estaba ya bastante perdido. De nuestro lado. Y le remontamos bastante bien. Hay que decirlo. Le remontamos bastante bien. El maldamba se cura. Tiene mucha reducción de daño. O sea. Se hagan 560 de daño nada más. 560. ¿Me alcanzo a salvar? Ay. Que mala suerte. Por favor. Ya me empezaron a matar. Aunque. Yo creo que. No se si llame. Áncora o aguante. Áncora o aguante. Yo me llevaré áncora. La verdad. Creo que las pocas veces que me han estuneado. Son bastante contadas. Y puedo salvarme bien. Sin necesidad de llevarme a guante. Usualmente es muy necesario el aguante. Eso siempre. O sea. La mayoría de las veces les voy a decir que se lleven a guantes. Si es que tienen ese tipo de cosas. Pero esta vez. Siento que. Que tengo posibilidad de todavía. Resistir. A pesar de que. No tenemos. Ello como tal. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ahí le salí mal. La verdad se los voy a negar. Ahí le salí bastante mal. Y me van a adetear. Guau. Me llegó todo el equipo. Por favor. ¿Qué es esto? Me llegó todo el equipo. Ahí a la cara. Me fui demasiado solo. Hay que decirlo. Me fui un poco solo. Porque no tenía. A los compañeros. Estaban como que todos intentando regrupar. Me llevó una kill. Me llevó una kill. Por lo menos. Pero. Ya después. Llegaron todos los del equipo a por mí. Porque no había nadie más. O sea que ahí lo hice mal. Ahí lo hice mal. Ok. Aquí me deletió la Betty. Vamos a poner esto bien. Me protejo. Es que lo que les digo. Sin tiene tantas posibilidades de protegerse. Que. Es imposible que lo vayan a matar así. Tan fácilmente. O que reciba golpes muy. Pero que verdaderamente duros. Ok. Llegó el Strix. No le quiero hacer mucha competencia al Strix. Porque. A ver. La verdad es que no sabe jugar ese Strix. O sea. Tiene puntería el Strix para. Para deletearnos. Básicamente. Vamos a tirar la ulti al Strix. Bien. Muerto. Pude haber usado la ulti para subir. Los verdaderos Intraigar usan las ultis para. Para subir a verticalidades. O para. O para alguna cosita así. Cosa que. Si suele pasar. La verdad. Se los va a negar. Buena. Se muere. Buena partita. Esto parece un GG. Me huele a GG esto. Ya van a empezar a hacer la desesperada. Me parece que van a empezar a desesperarse por. Por capturar. Cosa que ya me tengo que. Cosa que me tenía aquí ya de ahí. Porque ya tenía mucha gente. No vamos a alcanzar a. A poder capturar por lo que veo. Uy. Esto se va a tornar complicado eh. Vamos a ir al 3-3. Me ha matado solamente 4 veces. No me ha matado tanto. Hay que decirlo. Es que es lo que les digo. Tienes muchas. Muchas posibilidades para sobrevivir. Ahora. Imaginen si esta vez. En vez de tener una furia. Llevase un Corvus. Por ejemplo. Y aparte de que Corvus ahorita está bufiado. Es que es una locura. Una locura jugar un Sin con un Corvus. Por ejemplo. Bueno. Cualquier flanco realmente. Es una locura jugarlo con un Corvus a día de hoy. Porque te potencia tanto. Que es increíblemente. Eh. Letal. De verdad se los digo. Que es una. Una cosa increíblemente fuerte. La verdad es que el Sin. Eh. Bastante fácil. Yo les recomiendo que lo jueguen. Sinceramente. Ya saben que bueno. Actualmente el mejor talento es el de. El de Yomi. Que es lo que más les podría venir bien. Que tenemos que. Que es el que más. Digamos que se suele llevar en las partidas. Y es que es eso. No necesita nada más. Sin más que ese pequeño daño que le da. Porque tampoco es una. Una gran cantidad de daño. Tampoco le da. Sinceramente. Pero ese pequeño daño que. Que ya. Que. Que le da. Como extra. Ya cuenta la verdad. Bastante bien. Está por allá la. La otra tipa. Se va a morir la. La Inara. Buena. Buena del día de la Inara. Está aquí esa tipa. Vamos a dar esto. A esto. Para que no me pueda deleitear. Necesito recargar. No sabe que estoy atrás de ella. Le doy a esto para marearla. La mareamos. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Bastante buena eh. Nos mataron a la. A la furia. Nos mataron a la furia. Tengo que ir a por allá. Se muere. Bien. La ganamos eh. Cuidadito que este se gana. Se gana chavos. Mira. Si no se gana esto. Yo me corto los huevos. Me salió una partidaza. Por Dios. Buenísima. Ahí aprovechando. Los disfavos gigantes del Sin. Buenísima. Se muere. Se muere. Se muere. Le di de pobo milagro. Güey de verdad. Los disparos de Sin son asquerosísimos. Por favor. Ni apuntarse a Koopa. Literal bro. Ni iluminarse a Koopa. Que asco da esto. Por favor. Se gana ya. Ya no hay nadie ¿verdad? Ya no hay nadie. Efectivamente. GG chat. GG. Al final acabo. Acabamos ganando esta partida. Una partidaza. Con Sin. No me morí en la mitad de la partida. Fue muy buena esta partida. Hay que decirlo. Fue bastante buena. Y si pudimos colocarlos. Posicionarnos bien para que el Strix no nos pudiera deleitear tan fácil. Y aguantar con la poca cura que teníamos. Porque si. Hay que decir que se notaba bastante la diferencia de un 172. Eh 78. Perdón. Que se hizo el mal damba contra un 72K. Solamente que se hizo la furia. Hay que decirlo. Que hubo una gran diferencia. Pero eh. Esta partida fue una gloria. De verdad. Chicos. Si les gusta este tipo de partidas. Si quieren que traiga más partidas de este tipo. Les agradezco que dejen un like. Que voten en los comentarios ahí. Cuáles son los que quieren ustedes. Que traiga constantemente a las partidas al canal. Como tal. Ya saben que no traigo constantemente partidas. Pero alguna vez. De vez en cuando. Sobre todo. Ahí viendo a lo mejor una a la semana. O así. Depende de lo que. De como me vaya saliendo. Eh. Les agradezco muchísimo. Así que bueno. En fin. Yo les agradezco. Les me despido. Eh. Nos vemos en el siguiente video. Como tal. Así que. Nos vemos. Mis queridos macabros. Mis queridos macabros.